Crecer, soñar, querer, trabajar, pensar, proteger, entender, hacer, progresar, participar, confiar, volver, imaginar, juntos. Juntos, juntos, juntos. Vos también podés ser parte de una provincia mejor. Juntos. Trabajemos por San Martín, Sovich Gobernador, Lorenzo Vice Gobernador, Carlos Saloniti Intendente, Lista Azul y Blanca. El 30 de noviembre votan afiliados e independientes. Sumate.